Buenos días a todos. Como ciudadano argentino es un gran honor estar en este recinto histórico que ha marcado la vida de nuestro querido país. Me siento muy emocionado, porque a pesar de que hace ya más de dos décadas que estoy fuera del país, uno siempre está conectado con el lugar donde nació. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. En realidad voy a compartir algo en solo cinco minutos que la senadora Jacopo ya compartió, que tiene que ver con los principios universales que yacen detrás de estos grandes proyectos, actividades que ustedes vieron en el video. Tiene que ver con la ética, con la moral, con la espiritualidad. El principio número uno que nosotros hemos experimentado en estos casi 60 años de trabajo por la paz. Es nuestra identidad que somos una familia mundial. Tenemos un mismo creador, podemos venir de diferentes tradiciones religiosas, pero esa es nuestra identidad y es fundamental. Porque si yo siento que somos una familia mundial, ¿quién es Humberto? Es mí, es mi hermano. ¿Quién es la senadora Jacopo? Es mi hermano. Entonces, ¿cómo yo me voy a abusar de ellos? O tomar ventaja, o tratar de aprovecharme, o maltratar. Todo lo contrario. En mi corazón, mi motivación es hacer todo lo mejor para que ellos crezcan, se desarrollen, tengan éxito y en última instancia sean felices. El segundo punto fundamental es entender que los seres humanos, a pesar de que somos de carne y hueso, nuestra esencia es interna. Somos esencialmente seres espirituales y es que estamos en busca de la felicidad. Yo ya estoy en casi 55 países y he encontrado, esto es universal. Jóvenes, adultos y más que adultos, nuestros abuelos y abuelas, todos deseamos experimentar la felicidad. Nos levantamos a la mañana, trabajamos, estudiamos, nos esforzamos, buscamos una profesión, un oficio. En última instancia queremos ser felices. Pero la verdadera felicidad no se consigue solamente con la tranquilidad material o incluso con la abundancia material. Hay algo mucho más importante para la verdadera felicidad que tiene que ver con el amor, con los afectos. Principio número tres, que también lo compartió la senadora. La familia es la escuela, el lugar de entrenamiento para experimentar el amor y la paz. Por eso, quienes tenemos la bendición de ser padres, tenemos que inculcar esto a nuestros hijos. Nosotros tenemos tres. El mayor tiene 23, el segundo tiene 22 y la niña tiene 20. El primero quiere ser licenciado en Relaciones Internacionales, el segundo abogado y la tercera periodista. Pero entonces mi señora y yo inculcamos que sea cual sea esa profesión, esa vocación que tiene, que sea por el bien de la paz. Comenzando en el hogar, transmitiendo y practicando ese amor vertical de padres e hijos, el amor horizontal de cónyuges y que luego como familia apliquemos ese amor, ese servicio hacia la comunidad. Entonces viene el cuarto, son cinco nomás, no se asusten, que es el principio clave de vivir por el bien de los demás. Vivir por el bien de los demás. Me levanto a la mañana, ¿quién tengo yo a mi lado? Salvo hasta mañana que estoy acá. Mi reina. Mi reina está mirada, mi esposa, 28 años juntos. Vivo por el bien de su felicidad. Cada pensamiento que tengo, cada vez que abro la boca, cada vez que hago con mi cuerpo, es para verla feliz. Y juntos, como padres, vivir por el bien de nuestros hijos. Pero como familia, esto es importante, la conciencia de vivir por el bien de la comunidad, del barrio. Y la comunidad por el bien de la ciudad, de la provincia, de la nación. Argentina, vivir por el bien de la región. Y la región por el bien de la humanidad. Yo estoy hace 20 años conectado con las Naciones Unidas. Represento a la UPF en las Naciones Unidas. Y muchas veces yo veo que los embajadores, en vez realmente de pensar, bueno, ¿qué puede mi país contribuir realmente a la paz mundial? ¿Qué puedo dar como representante de mi nación? Lamentable muchas veces es lo opuesto. ¿Qué puedo yo sacar? ¿Qué me puedo beneficiar de la comunidad internacional para mi propio país? Por eso, el principio fundamental para la paz en todos los niveles, individuo, matrimonio, la familia, la sociedad, la nación, el mundo, es el vivir por el bien de los demás. Y el último, que es otro principio fundamental, que también comentó la senadora, y es el rol de los líderes religiosos. Esos que presentan claramente esos valores del amor, del servicio, de la obligación, del perdón, de la reconciliación. Nosotros venimos de diferentes tradiciones religiosas, pero todas, yo no sé cuáles son las suyas, pero todas nos enseñan a amar, a perdonar, a abrazar. Y quienes somos cristianos incluso, amar a aquel que nos cuesta, amar al enemigo, nos enseñó el Señor Jesús. Entonces, es muy importante que entendamos que tenemos nuestros líderes políticos, que son los responsables de pasar esas leyes que afectan a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, a nuestras naciones y el mundo, pero que estén en colaboración con aquellos que enseñan y presentan esos valores, para que todas nuestras leyes puedan tener la incorporación de estos valores que habló la senadora, éticos, morales y espirituales. Así que esos cinco principios, que estoy seguro que los memorizaron a todos, son los principios fundamentales y universales para argentinos, latinoamericanos, europeos, africanos, de cualquier raza, cualquier credo, que cuando los aplicamos, siempre vamos a tener como resultado un proceso y relaciones de paz. Muchísimas gracias por esta enorme oportunidad, es un honor para mí una vez más, en nombre de toda mi familia, y estamos a la hora. Muchas gracias, que Dios los bendiga.